El es Luis Espinosa, un incondicional de la Selección Nacional de México, quien hizo, más que una promesa, un juramento de vida en el año 2006. Nos organizamos unos amigos y fue ahí en el momento que vivimos esa experiencia y esa pasión de lo que es vivir un mundial entre mexicanos y extranjeros. Creo que ahí fue el flechazo para no volver a ver un mundial desde la tele. Y sí, aquella cita mundialista germana lo marcó. Fue un ambiente que creo que no se iguala con ningún otro mundial. Entonces fue como la receta perfecta para decidir que Alemania y los demás mundiales son los viajes a seguir. La emoción crece cuando se conocen las sedes donde jugará México. Es el tiempo para trazar la ruta mundialista. Sí, todo depende de la logística, tanto de viaje como de las finanzas para organizar toda la aventura. Sí es algo complejo porque va desde que se anuncia la sede, ya vas calculando cuánto te puedes gastar, cuánto tiempo puedes invertir en el ahorro. Entonces sí es algo complicado y tiene su chiste. Con una comunidad de más de 30 mil aficionados en Twitter y Facebook, su grupo de apoyo, Sigualtri, se marcó como referente incondicional de la pasión mexicana. Creé en las redes sociales un grupo que se llamaba Sigualtri a Sudáfrica 2010. Nos reunimos y nos comunicamos muchos fans sin conocernos, gracias a las redes sociales, para ponernos de acuerdo y vernos en Johannesburgo. Y hay una experiencia de vida que le recomienda a todos los mexicanos, cantar el himno de su país en un estadio. Es algo que todo mexicano creo debería vivir una vez en su vida porque es algo que no se puede comparar con nada. La piel de gallina, el corazón en alto y desgarrándote la voz por cantar el himno, son de los momentos más felices que un aficionado de la selección mexicana puede vivir.